Hola a todos, ¿cómo están? It's Judy Empezando otro vlog Ahora es Lunes Boo, I don't like Mondays Ay, Dios mío Me estoy asando Estoy cociendo frijoles Y luego estoy haciendo un chilito de De puerco, ¿verdad? Así que como hago chilitos Pero César Una vez le dije a César No se te digo que hago muchos chilitos Me gusta que hagas muchos chilitos Si fuera por mí yo comiera chilitos Todos los días Para otros chilitos es cuando hacemos carne En una salsa de chile Y está caldita, les decimos chilitos So anyways Y luego esta la que estoy haciendo ahora Esta me la enseñó él Cuando de primero nos juntamos Él hacía ese chilito Y estaba bien bueno, él me enseñó como hacerlo Ahora yo se lo hago él Que este es su favorito Anyways, but yeah Por eso hago esos muchos chilitos Oh, I need some ice Híjole, me estoy asando ¿Qué voy a decir? So Ya sé que les he estado grabando Todos los días casi Ups, ya tengo un mensaje Va a ser César No se va a morir César pronto Porque Y que ni sea él Anyways Que les he estado grabando Todos estos días Pero Ya no voy a grabar No se crean Like, no sé Si a ustedes les gusten Estos tipos de videos La verdad O si sí es César Miren a Beiro Lo traigo de la chancla Irene, no les miento Ay, Beiro No me deja comer O sea, me pregunta Que si estoy dormida Es la una, chicos Miren que fastidio Es mensajear con estas uñas Este Estoy hablando Anyways Ya se me dio lo que estaba diciendo Oh Que no sé si grabarles Todos los días Porque siento como que no hago nada Like, nomás estoy aquí en la casa Haciendo lo mismo Que estoy limpiando Que estoy haciendo de comer Y todo eso So, like, no sé No sé si nomás grabar pedacitos Y subir Like, muchos días en uno I don't know Like, déjenme saber ¿Qué piensan ustedes? Like, quieren que siga grabando Y sean honestas No digan sí Que de veras digan Ah Ni siquiera miren mis videos You know what I mean? Pero, like, déjenme saber Quieren que siga grabando Todos los días Like, les gusta ver videos Donde nomás estoy aplastada Aquí en la casa What is my brush doing over there? Dámelo Or what? You know what I mean? Like, no sé qué hacer Pues a veces digo Ay, no voy a grabar ahora Que no voy a hacer nada Y se me hace, like You know Nada interesante Pero No sé No sé Ahorita estoy Voy a subir un video Ya se andan peleando Estos abajo de la cama Ay, Dios mío Ay, ya salió de trabajar Se les digo que este hombre No trabaja I need to sit down Come on my heart Ya Se me fue lo que estaba hablando Pero ya So, no sé No sé qué hacer No sé si seguir grabando Pues déjenme saber ustedes Si no Si quieren ver videos Como estoy haciendo Yo sé que cuando subí El tag de la banda Mucha gente les gustó Ese video Y que querían Que hiciera más videos Así Este En ese video Bueno, ese y el vlog Que subí Ese mismo día No sé qué pasó Que Se congelaron las vistas Like, llegó a un número Y de ahí ya no se movió Like Por casi Pues todo el día entero Yo me fijaba Y dije Este video no Like, se quedó atorado En las vistas So, yo dije Oh, a lo mejor ya Hasta ahí llegó Pero seguía agarrando comentarios Y likes So, yo dije ¿Por qué no se están apuntando Las vistas? So Me metí a YouTube Y Resulta que pasa muchas veces Que se congelan las vistas Like I don't know I don't know Todo ese rollo Nomás sé que se congelan So Le dije a César Oh my God You know A lo mejor tengo más vistas Si no se ven Porque no se mueve el número Y se empezó a mover Pero like Bien poquito So I don't know Si Si son las únicas vistas Que agarró ese video O si se congelaron I don't know Que se me hizo raro Que Yo pensé que iba a tener Más vistas Y pues les digo Seguía agarrando comentarios Y likes Pero las vistas Estaban en el mismito número Like No se movían para nada So I don't know What happened there Pero Y si si Hay más vistas Que eso Si no se apuntaron Me da como corajillo Y no Porque ya perdí Todas esas vistas Pero Anyways So yeah Voy a acabar de Tender mis cobijas Y todo Porque Don César Ya salió Don César Acabo de hacer Una agua Esta agua Es de mango Y es de esta marca De aquí Ups No se ve Salió más o menos Pero Como que le Hubiera estado mejor Si le hubiera echado Un poquito menos agua Le iba a echar hielo Pero no Mejor le voy a echar la hilera Ya no tengo campo Esto lo tengo que tirar Estos frijoles Mom We can go To the store So we can put Some chan In there What are you talking About my heart The one That we can Take some Satch Oh We're gonna get them So you guys Can take a camping Today No Not today Tomorrow Yeah Tomorrow Estoy muriendo De calor Y esta cosa No se abre Ya salió Oye les dije Voy por César Ahorita Nomás que vine a pagar Todo lo que tenía Los frijoles Nomás los voy a dejar Más bajitos Auuu Hola Hola No necesito agarrarte ese pelo Emily Es como 100 grados Y estás wearing un suéter Como Según ella Mira Estos dos niños Se visten solos Ay Vader Cómo le gusta Morderme los pantalones Anyways Ya cuando nos levantamos Sebastián se mete En su cuerpo Y está bien cambiadito Con los zapatos Al revés Y toda la cosa Don't bite my toe Tengo ganas De comprarme Otra cámara Esta la que uso Es la Canon G7X Pero pienso Que es la más viejita Esta la La agarré A un Craigslist Very cheap Y casi estaba nueva Cuando la agarré Ay Dios mío Este Anyways Me quiero agarrar Otra cámara de esta Pero quiero la nueva La Canon G7X La más nueva que tienen Porque estas cámaras Are the best For vlogging Vlogging Yes Si quieren abrir un canal Y quieren una cámara buena Esta Pero también Hay otras más baratillas Como la Sony Hay una Sony Que también tiene la pantallita Que se levanta Esta también está buena Esta me la iba a comprar Y al último no me la compré Porque esta sigue sirviendo Y siempre le digo a César Que quiero comprarme otra cámara Y cuando se me cayó algo Siempre me hace burla Y dice Nomás quieres que te compre Otra cámara Porque según él Quiere que Que según yo Quiero fregar la cámara Para que me compre otra O sea Dios me saca esta idea Pero ya no Esta todavía está buena Lo único que no me gusta Es que últimamente Se ve muy borrosa Y en un video que subí Hubo un clip Donde estuvo borroso Casi todo el tiempo Y ay me desespera A veces está bien loca Esta cámara Se apaga Y no quiere prender Tengo que quitarle la batería Y ponérsela para atrás So I don't know What's going on What's going on here What's going on here What's going on here Oh yeah Y se me olvidó Darles un update de Emily Oh my god Y ese ni me acordaba So me hablaron para atrás Y me dieron los resultados De Emily Y resulta que She is not The father No es grande Es un show de Maori Maori Este me dijo el doctor Que Déjalo me dijo Dijo el doctor Que todo salió bien Su Su Nivel de azúcar O su azúcar Estuvo en los Números normales Y dice que a veces Cuando los niños Están estresados Se les puede subir El azúcar So Ya dijo Que ya Dijo Por ahorita No nos tenemos Que preocupar por Emily A lo menos que mires Que está bajando de peso O que está comiendo más O que está yendo mucho al baño O que tiene mucha sed Y no Sin hacer actividad No es que cuando van afuera Uy yo les da sed Hasta yo Porque estoy Tengo calor Diva mi hijo He's tired Y este Es más Go put him in his cage It's nap time for Vader Este Este Pues sí Pero o sea Como si está en la noche Y se levanta como Cinco veces que tiene sed Entonces ya Dijo él Si tú miras algo así Ya tráemela Y le hacemos más estudios Dijo Pero por ahorita Yo no estoy preocupada Por ella Que su azúcar Estaba muy normal So Yeah Y pues sí Todos tenemos que cuidar Lo que comen los niños Mira que floja Andate a agarrarlo Tú It's like right there Emily Seriously Mira And your cup It needs to go On the sink Please Pero ya Eso es lo que pasó Con Emily Emily no tiene diabetes Thank you lord Cuando me dijo el señor Ay Dios mío Me sentí como Tan relieved Ya les había dicho En un video Siento como que no Pero a lo mejor Como ya le dije A mi hermana A mi mamá A mi papá A la vecina No sé que eran A la vecina No Ya Pienso que aquí No había dicho Por eso me confundo A veces no sé A quién le dije Y a quién no Pero ya Son hijas Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Jesús Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Vader se siente valiente Como mira el chapo Allá He's like Let me at him Let me at him Vader Vader Yeah Dime I won I won In the game Yo Dead I won I won I won I won I won y al último como que me quiso ver un dolor de cabeza y tuve ese dolor de cabeza todo el día y ya no, no tuve ganas de grabar ni nada. Me tomé unas pastillas, no me ayudaron, tuve el dolor de cabeza todo el día y ahorita son las 11.13, me levanté a las 10 y desde que me levanté ese dolor todavía está ahí. I don't know why, I wonder qué causan esos dolores cuando me levanto con el dolor de cabeza. I don't know. Estoy tomando mi premiere. Hi, little guy, little baby, give me my red car. Emily, give him his red car. Emily, give it back to him. Y esos niños peleando, no sé, like, it makes my headache 10 times worse. I'mma look in your backpack, if it's there, te voy a dar unas nalgadas. Give it to him now. Anywho. Pero ya, estos niños peleando se hacen el dolor de cabeza peor. Digo que tener niños es 10 times worse. I mean, no tener niños. Tener un dolor de cabeza cuando tienes niños es 10 veces peor porque están jody jody y tú estás solo con ellos, like, sola con ellos. ¿Y qué puedes hacer más que atenderlos? Ahorita es cuando quisiera tener mucho dinero para tener una, una, una. nanny y decirle, ¿sabes qué? Tú quédate con mis niños, yo me voy a dormir más. Pero, unfortunately, real life, we don't have money. We're not rich, we poor folks. Y yo tengo que cuidar mis niños. Oreo, you are such a weirdo, miren. Donde quiera que volteo, ahí está. Ahora les voy a hacer spaghetti, spaghetti a los niños. Yo siempre me recuerdo que a mi mamá nos hacía un spaghetti y la salsa estaba dulce. So, he comprado prego, ragú, all kinds of spaghetti sauce. Y todos se me hacen salados, como no se me hacen dulces. Y a mí me gusta como el marinara del Pizza Hut. Oh, it's the best. So, anyways, y mire esta. Se llama Rinaldi Francisco. Y es sweet and tasty tomato. So, ayer lo agarré y lo abrí y lo probé. Y es el que he estado buscando toda mi vida. So, les voy a hacer el spaghetti. Nomás les cocino poquito ground beef con los noodles y el sauce. Es que se me hace que el spaghetti sin la carne sabe feo. Like, nomás los noodles con sauce, no, no, no likey. So, a los niños les he hecho... Es que así no lo hacía a mi mamá cuando a mi chico. A César les voy a hacer unas costillas. A veces que estoy ya editando videos, digo, oh my God, tenía algo en el diente, o tenía esto, o en la jeta, you know, algo así. So, me tengo que fijar. Anyways... Este... ¿Qué estaba diciendo? Oh, que le voy a hacer a César unas costillas de puerco. Se las quería hacer en barbecue y dije, ay, voy a hacer barbecue ribs. Y la menta, se me olvidó el barbecue sauce. So, dijo César, ah, pues hazme las fritas, que son también fritas. Salen bien buenas. Y luego compré tomatillos, voy a hacer una salsa de tomatillo. Voy a hacer arroz, ya cocí frijoles ayer, se lo voy a hacer frijoles fritos. Uff, va a estar buena la cena, va a estar buena la cena. Ahorita que hice el acento de... Yo no sé qué acento es, me dicen puertorriqueño, pero no sé. Me preguntaron que por qué... Han visto muchas personas que me preguntan que por qué hago el acento puertorriqueño. Yo pensé que era dominicano, I don't know. Pero yo y mi hermana, desde que estábamos chiquitas... Yo ya había dicho esto en otro video, pero pues, ya fue cuando tenía algún subscriber. Este... Que me preguntan que por qué lo hago, pero yo y mi hermana, desde que estábamos chiquitas... Mi mom tenía la tele prendida y había novelas. Y así no hablaban las que salían en las novelas del día y en la noche no. En el día salían muchas novelas que eran como de Cuba o... Like las actrices y hablaban así con ese acento. Y yo y mi hermana lo recogimos de... We picked up that accent y empezamos a imitarlo, pero porque nos gusta como se oye. No lo hago como de burla ni nada de eso. Simplemente me gusta el acento. Pero yo soy una niña muy especial. Y yo hago acentos todo el día. Le hablo a mis niños con el acento de la gente de Inglaterra. Like de England. De Australia. De, like, French. Like, what are you talking about? A veces les hablo así a mis niños. Y siempre les ando hablando en acentos. No sé por qué yo desde que estoy chiquita hago eso. A mí me hubiera gustado, like, hacer... Cartoon voiceovers con diferentes acentos. Like, con las caricaturas. Porque estoy... I'm good at it. Estoy buena en hacer acentos. Y mis niños... Siempre a veces les hablo en un british accent. Y les digo... Repitan como hablo, you know. Les enseño a ellos como hacer acentos. Y una vez... Viene Emily y me dice... Mami. Dice, can I have some water? Y pues me empecé a reír. Porque empezó a hablar con el acento de Inglaterra. Like, England. Like, British people. Y pues nos andaba muriendo de risa. Y luego también Sebastián. Y, you know, trata de hacer el acento. Pero es maña. Es maña que tengo. Like... A veces se me sale. Naturalmente. Like... Pero es... It's just how I am, folks. It's just how I am. Me gusta hacer acentos. Me gusta hacer funny faces. Um... I just like to... Me gusta entretener a la gente. Me gusta hacer a gente reír. Y soy... Me dicen que me les gusta cuando digo story times. Porque los digo bien like... Oh, my God. Y que paso eso. Like, exagero. Que hago gestos. Pero es que al final le da mas saborcito a la historia. You know what I mean? Es maña. What can I say? I'm born a little weird. I was a little weird. You know what I mean? Soy un poquito rara. Pero... Así soy. Se me olvidó decirles. I can't pick up my toys if I want. Because I'm super fast. A ver. Okay. Go pick up your toys as fast as you can. Siempre que los pongo a limpiar algo. Como sus cuartos. Les doy un reto. A ver. Quien lo hace mas rapido. Pero nomas para que lo limpien mas rapido. Anyways. Ya agarramos nuestra secadora. Esta secadora era de mi prima. Y la que teniamos no enfriaba. I mean. Jeje. No enfriaba. No calentaba. Podia estar todo el dia. Puse una lavadora tres veces a secar. Y las tres veces. Estaban. Mojadas. Like. Como si no se hayan secado. So anyways. Cuando mirar quitó la secadora. El de ese que esta ya abajo. El de. Como de aluminio. Estaba bloqueado. Eso se lo quitó. Y me dijo. Mi papá ya no lo necesitamos esta. Y le dije. No. Porque que tal que la otra me empiece a fallar otra vez. Y no sea eso. Y no la pongamos. So le dije. Póngame esta de una vez. Plus. Se ve más nueva esta. Mucho más nueva. Y mucho más grande de adentro. So. Míralo. Luego la caló ayer. Y si secó su ropa. So. Y la otra la tenemos acá afuera. In the loneliness. All by myself. Pero ya ahi esta Irene. No se que la vamos a hacer. Y mira. Tiene un carrito de Marqueta. Un shopping cart ahí. Miniatura. Le digo. Ay a papá que quiere eso. Mira le gustan las cosas chiquitas. Como curiositas. Anywho. Ya voy a echar a secar mi ropa. Y ya está. Llega. Tienes lo limpio. Tienes lo limpio. Y ya tienes lo limpio. ¡No me lo limpié! Tienes lo limpio dentro de la maqueta. Queda un carrito en orio y ya tiende. Show me how to get out of here! You guys wanna watch a movie? Wow, two different reactions. Which one's it gonna be? And what movie do you wanna watch? Don't yell like that. Monkey movie! Oh, we don't have a monkey movie. No, they want a monkey movie! A ver, fix this carpet, please. They have their carpet. Look at this photo. Look at me. Look at me! What about me? I'm gonna get pictures of you and I'm gonna put them in your room too, okay? So where are they? In my phone. I have to go print. I'm in paper. I always print them on my phone. Anyway, I had a photo of Sebastian where he's sitting in the bed with a ball and he had about 7 months just sitting. That photo looks like someone took a professional person. Mom! 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 Where are you going to be? Oh, okay. Hold on. Mommy, make me a picture. I know, I will. That's how we go to the store. But anyways, a ratito se las enseño en esa foto porque está tan bonita. Le digo a Cesar, esa foto parece que se la hayan hecho en un studio. Pero yo se la tomé. Mom! Mom! Okay, let's go. Ya casi estoy done con el spaghetti. Nada más esperando que se hagan más tiernitas las noodles. Y yo me separé un plato con pura salsa de spaghetti con carne. Y le redití un poquito queso. So, esto es lo que voy a comer yo ahorita. This looks so good. But yeah. Spaghetti. Uff, spaghetti era mi comida favorita del mundo. Más con mi pedazón de garlic bread. But I gotta cut out the noodles. Y yo sé que venden like zucchini noodles congelados o los puede ser uno, pero pues no tengo. Ni tengo zucchinis. So, nomás me lo voy a comer así. No es que está bien caliente ahorita. Tengo que esperar a que se enfríe poquito. Lo voy a echar al microwave para que se le derritiera el queso. I like cheesy stuff. You know what I mean? So. Voy a ir a cargar mi batería que está muriendo en mi cámara. Well, ya acabé de cocinar. Le hice un buffet a César. Mis niños andan aquí afuera mojándose en la alberca. Y ahorita fui y me paré en la alberca a mojarme mis pies que no aguanto la calor. Y me quiero meter a bañar, pero como ellos están en la alberca necesito echarles ojo. Cuídalos. Anyway, les voy a enseñar. ¡Ah! ¿Qué creen? Se me quemó el arroz. Nomás de abajo, así que nomás le me niegué por encimita. Pero miren. Déjenles enseño. Aquí está mi arroz. Le hice frijoles fritos. Aquí están las costillas. Como saben, no tengo tapaderas. Tengo que taparlas. Quedaron bien crunchy. Todavía no las he probado y no las quiero probar hasta que ya vayamos a comer un rato. Pero salí llenita aquí. Y el espagueti de los niños. Es que ya es enfrioso. Ya como que se está haciendo más seco. Hubiera comprado dos de esos de espagueti. A mí me gusta que el espagueti esté bien aguadito. Pero ya. Todo esto va a comer César. Porque más seguro es que también va a querer espagueti con su comida. Y acá. Tengo mi salsa. Si ven, me quedó perfect. Es que la tengo que probar otra vez. Cuando la pruebo o cuando apenas la cocino. Cuando apenas la muelo. Está muy caliente. Se me hace muy chilosa. Y no le puedo hallar bien el sabor a la sal. Espero que se enfríe. Y luego ya la pruebo. Ya puedo probarla. Si está bien de sal. Si sabe bien. Y toda la cosa. Eso ya. Le eché a Oreo la alberca también. Para que se mojara. Porque está bien caliente. Y pues. Ya saben. Oreo está bien peludo. Imagínense el calorón que ha de tener él. Solo vente a la alberca. No lo vente. Lo eché a la alberca. Y se quedó parado ahí. Como que le gustó. Porque normalmente se quiere salir cuando lo mojo. Y ahora no. Hasta nomás estaba parado ahí. Y le eché el agua encima. Y ya. Estuvo bien. Like no. No me peleo ni nada de que se quería salir. Ya está bien fresquecito. Vader apenas se acaba de levantar de su nap. So ahí anda afuera. Lo saqué por fuera un rato. Y lo voy a echar a la alberca. Pero como apenas se levantó. No creo que le de un re frío. No se crean. No. No quiero aventar ahí recién levantado. Y uno pobrecito. No. Anyway. So voy a doblar toda mi ropa. La secadora subjalo. Re bien. Si seca la ropa bien. So I'm so excited. I'm so happy que si sirve la secadora. Porque tenía un guerrero. Que Emily ya no tenía calzones limpios. Sebastián tiene muchísimos calzones. A él le duran un año. Pero ya no tenía ropa limpia. Y por eso traen puestos como ropa que no combina. No se si han notado. Pero porque es lo único que tenían limpio. Y pues yo intentaba secar la ropa. Y nomas no se secaba. Y yo decía que voy a hacerla. Y lo llevo a una lavandería que está aquí. Pero lo bueno es que ya agarramos esta secadora. Es lo que he estado haciendo. Es lavando. Me faltan como unas tres lavadoras más. So I know. Huele bien bonito todo a Downy. So ya. Voy a doblar mi ropa ahorita. Me cae gordo doblar ropa. Me cae gordo doblar ropa. Lavar trastes. Poner la marqueta en la hielera. Cuando vamos a comprar marqueta. Esas son las tres cosas. Pero de todos. Yo pienso que lo que más me cae gordo es lavar trastes. Ay no. Que floja. No se crean. No es que sea floja nomas. Que no me gusta. Prefiero yo limpiar toda la casa. Y trapear barrera y todo eso. Pero ya los trastes no me gustan. Ni doblar ropa. I don't know. Nunca me ha gustado. Es algo que tengo que hacer. Ya sabes. Me quería casar. Ahora tengo que lavar los calzones.